Espacio Sonoro Hoy todo el mundo ríe, todo el mundo canta, mientras sufro yo, ya no me importa nada, pero nunca, nunca, te puedo olvidar Hoy todo acabo, ya no te quiero, siento ganas de llorar, si es amor tan solo eso, no me vuelvo a enamorar Ya no me importa, ya no me importa, eh mujer, ya no me importa, ya no me importa, tanto que yo te di y me pagaste con traición Por eso no te quiero ver, por eso no me digas nada, ya no me importa, lo de los otros se acabó y no me importa, ya no me importa Con cualquier hombre que andes, y lo que le debas a aquel, ya no me importa tu vida, quédate con él Ya se acabó mi amor, que pena me da tu caso Espacio Sonoro Pero que no, que no, que no, que no, que ya no me importa, mujer No me importa, por lo que yo sufrí, no me quedan los recuerdos No me importa, traicionera, 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 cuédate de mí No me importa, todo se acabó, no quiero nada contigo No me importa, el dolor se va, hoy la tristeza no existe Espacio Sonoro Espacio Sonoro No me importa, en el juego del amor, uno sufre y otro llora, a mi me tocó perder Quizá mañana te toque a ti No me importa Pero quiero que tú sepas No me importa Que siempre te quise mover No me importa Que nunca te traicioné No me importa Como lo hiciste conmigo No me importa O quieres tú regresar No me importa Ya no tengo sentimientos No me importa Que te pegue un carro No me importa Que te pise un tren Espacio Sonoro 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 ¡Gracias!